Los libros que compré después de Feria del Libro Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector. Les voy a contar todos los libros que compré durante los últimos dos meses. Cabe aclarar que yo he estado vendiendo libros que ya no quiero en mi estantería para poder comprar estos. Se me hace que es una forma muy ideal de comprar libros sin endeudarme y tampoco afecta mi economía. Así que por eso me aplaudo. Vamos a empezar primero con una colaboración editorial. Gracias Editorial Planeta por este libro. Y estoy hablando de El eco de la llamada de Carolina Pineda, La desparchada. Y esta es una novela gráfica donde va a ser protagonizada por niños y perros. Parece que es una parte de la historia de ella y de la importancia de la niñez y de la fantasía. Y en lo personal me parece muy llamativo sus dibujos. Creo que lo voy a leer muy pronto. Me gusta muchísimo que tiene pastores alemanes dentro de la historia. Si ustedes me siguen en redes sociales saben que yo tengo un pastor alemán y que es parte de mi vida, parte fundamental de ella. Y pues al tener esta novela gráfica donde uno de los personajes es un perro de esta raza, me parece maravilloso. Vamos a ver cómo me va. Bueno, empecemos con las compras que hice porque es que son varias y también fueron compradas en promoción. El primero es Cuatro Acuerdos de Kristen Hanna. Ustedes saben que una de mis mejores lecturas de este año es El Ruiseñor. Y yo dije, tengo que leerme hasta la lista de la compra de esta mujer. Y por eso compré este libro, Los Cuatro Vientos, que nos va a llevar a Estados Unidos en los años 30. Y como siempre, estos libros están protagonizados por una mujer. Y pues esta parte de los años 30 en Estados Unidos es bastante curiosa. Nos va a presentar lo que es el deceso económico de Estados Unidos. Ustedes saben que en esa época ellos se vieron afectados económicamente de una manera horrible. Y muchas de las personas que vivieron allí la pasaron muy mal. Y parte, lo que fue la guerra, fue muy importante para ellos porque gracias a esta situación activaron su economía. Así que vamos a ver cómo me va con Los Cuatro Vientos, porque nos va a presentar una parte de la historia de Estados Unidos que tal vez yo desconozco. El siguiente libro que compré fue Una Antorcha en las Tinieblas, que es la segunda parte de una tetralogía de Sabatair. El primero es Una Llama en las Cenizas, que me encantó. Lo leí hace 10 años, lo leí nuevamente este año y me encanta esta novela de fantasía. Así que ya llegó el momento de completarla y Ediciones Orano dijo que iba a traer todas las entregas. Ya aparecieron las portadas de los siguientes dos libros y eso me entusiasma mucho porque por fin una editorial se está haciendo responsable de las sagas que está entregando en el país. O sea, no nos va a dejar a medio. Y pues voy a leer muy pronto Una Antorcha en las Tinieblas y esperaré los dos siguientes para comprar. El siguiente libro es Battle Royale de Koshun Takami. Esta es literatura japonesa donde un grupo de estudiantes va a tratar de sobrevivir como sea, como el tipo Juegos del Hambre, pero peor. Le tenía ganas desde hace como 12 años. Lo recordé hace muy poco porque una amiga que vive en España estaba organizando lecturas conjuntas. Y este libro hizo parte de una de las lecturas conjuntas que organizó. Pero yo no tenía el libro en físico y pues no tenía ganas de leerlo digital y tampoco es que se consiga fácil. Así que cuando vi este libro en librerías dije vamos a comprarlo. Y pues realmente me gustó, me gustó mucho la portada. Y el gramaje de papel me parece que está espectacular. O sea, la calidad del libro vale. Y me gusta mucho y creo que lo va a leer muy pronto. También me compré buenos presagios de Terry Pratchett con Neil Gaiman. Neil Gaiman ahorita sí, ya sé que está en un escándalo por acoso sexual y me parece terrible, terrible esa situación. Pero Terry Pratchett me encanta. Es un escritor de fantasía imperdible inglés. Y la serie me parece fascinante. Hasta que no se esclarezca la situación de Neil Gaiman. No lo voy a mencionar mucho en mi canal. A pesar de que es uno de mis escritores favoritos de fantasía urbana. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Con buenos presagios. Y pues yo espero que me guste este libro porque la serie me encanta. Y vamos a hablar de la joya de la corona que a mí esta edición, que es bella, preciosa, perfecta, la compré gracias a una promoción de Buscalibro. Si no, no la hubiera comprado. Y estoy hablando de esta bella edición de colección de una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Y pues miren, es una belleza del libro. Así es por la parte de atrás. Y si le quitamos esta sobrecubierta, es que es muy bello. O sea, no pude. Y vale, vale la pena para los que son fans de esta saga de libros. Yo creo que este es un imperdible y pues me entusiasma mucho el tenerlo en mis manos. Espero comprarme las dos siguientes entregas. Eso sí, en promociones porque comprarlos a full precio no es una opción para mí. Pero pues toca aprovechar de que Buscalibre está trayendo estos libros. Y pues sí, toca esperar como un mes, pero pues llegan. Llegan los libros y hay que aprovechar. Y estoy muy contenta de tener esta colección de la corte de rosas y espinas. Y ya, esos fueron los libros que compré durante este periodo de tiempo. Y volveremos a vernos dentro de dos meses que vuelva a acumular libros. Y pues para presentarles mis nuevas adquisiciones. Que tengan lindo día. Adiós.